Escala se robó toda la atención aquí en el Sten del Cadillac en el Salón de Automóviles de Ginebra en 2017, pero van a ver que la marca tiene mucho más que ofrecer. Para nosotros es muy interesante, ya que este marca el primer año del regreso del Cadillac al Salón de Automóviles de Ginebra, y como puede ver, el Sten es considerablemente mayor que el de otros años. Nosotros tenemos confianza en nuestros futuros planes para el mercado europeo, y como sabemos, los volúmenes de ventas aumentaron 35% el año pasado. El Salón de Automóviles de Ginebra es una oportunidad muy importante para continuar promoviendo nuestra marca y mostrar lo que estamos haciendo. Suiza es uno de los mercados más importantes para el Cadillac, diría el más importante. Por lo tanto, la importancia de este evento es muy grande para nosotros. Este año queremos mostrar nuestra visión estética para el futuro. Como puede ver, los autos son más estructurales, pero todavía mantienen una simple superficie con tecnologías increíbles en el interior, incluyendo tres pantallas OLED. Además, el interior es muy dinámico. Lo más importante en el auto no es la tecnología, sino la estética de la marca, que es diferente de esa visión rígida y estructurada. Los autos Cadillac tienen una apariencia más fluida y deportiva, y es en eso en lo que nos estamos centrando en este evento. Nosotros estamos ampliando nuestro portafolio y en los próximos dos años vamos a lanzar cuatro nuevos modelos. Uno de ellos va a ser el XT4, que es un auto muy deportivo y dinámico, y el pequeño SUV. Es necesario destacar que el modelo es muy precioso y tiene un poco del concepto escala en términos de superficie. Este va a ser nuestro enfoque, la expansión significativa del portafolio SUV.